Cien ollas contra el hambre, un título más que llamativo que está llevado a cabo a partir de una iniciativa de distintos sectores sociales, en este caso Claudio del Plaque es dirigente del Partido Obrero, se manifiesta al respecto de esto es decir que es una vergüenza, al mismo tiempo una sociedad que tiene una provincia y un país riquísimo, hablemos de hambre pero la gente tiene que arreglarse, esperemos nosotros encontrar lo profundo, es decir que las causas del hambre no son ni más ni menos que una consecuencia no de las condiciones económicas de la provincia sino que las mismas son derivadas de políticas que están destinadas a concentrar riquezas en poquísimas manos y dejar en situación de calle de hambre, de atraso en la salud, en la educación, en todos los aspectos de la vida a un enorme sector de la comunidad. Sí, mirá, hoy es parte de una jornada nacional, la vas a ver frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en 100 puntos del país el Frente de Lucha Piquetero, el apoyo de nuestras organizaciones por obrero y el Partido Obrero a este reclamo porque en el país de mi ley y de los gobernadores cómplices tenemos 4 millones de nuevos pobres en los últimos 8 meses y en el mismo periodo el gobierno sencillamente cortó toda asistencia de alimentos a los comedores. Esto es de una gravedad enorme, la situación en la provincia de Salta es de las peores, tenemos 302.000 personas debajo de la línea de indigencia y tenemos otras 800.000 o casi 900.000 que están bajo la línea de pobreza. En una provincia en esas condiciones el gobernador sabe que ha tomado créditos en nombre de la emergencia, se ha endeudado, sin embargo no destina un solo peso a sustituir los alimentos que la nación ha cortado. Entonces la situación es realmente desesperante para muchísimas familias salteñas y esto se extiende más o menos de manera similar a lo largo y ancho del país. Esta es la situación que tenemos. Entonces esta protesta tiene que ver con denunciar una complicidad del gobierno nacional, del gobierno de la provincia que además están sosteniendo una política económica que ellos llaman el ajuste más grande de la historia pero esta política económica no hace más que destruir puestos de trabajo es una máquina de destruir puestos de trabajo pensá vos lo que está pasando en la industria de la construcción lo que está pasando con la caída de las ventas del comercio con el cierre de infinidad de pequeñas empresas con los despidos en las empresas más importantes también es decir, las que encabezan el ranking de despidos son las grandes fábricas, alimenticias, textiles, del neumático es decir, están quebrando la economía nacional además de pasar a la pobreza a una cantidad enorme de personas la protesta se está haciendo aquí en la capital pero también protestas similares se reproducen en varios puntos del interior frente a los municipios por ejemplo en Pichanal, en Mosconi, en Hipólito Yrigoyen en Joaquín de González son todos lugares del interior en donde las mismas organizaciones que estamos acá esto es el MTR Votamos Luchar el MTR 12 de Abril la Cuba, el Polo Obrero las organizaciones que integran el Frente de Lucha Piquetero en toda la provincia están manifestándose así como en el resto del país en las principales capitales en todas entiendo, entiendo bueno, y los pedidos concretos que entonces se piden mira, son los que ya se le ha hecho el jueves pasado hubo una reunión con el Ministro Mimesti aquí en Salta y estamos sin éxito pidiendo reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social lo primero que se restituya la asistencia a los comedores porque la situación, como te digo, es desesperante la respuesta fue negativa el jueves pasado por eso también la protesta aquí en Salta ¿y a qué pelaron? ¿qué argumentos les dieron para decirles que no es necesaria? no hay plata, la respuesta tipo mi ley ¿sí? que no hay plata, que no habría plata para esto en el país donde los senadores van a ganar 9 millones de pesos en donde los servicios de inteligencia tienen 100 mil millones de pesos por decreto del gobierno para espiar al pueblo argentino no hay plata para que los indigentes puedan comer este es el problema que tenemos entiendo, entiendo no, no, es muy sencillo a su vez se reclama que se descongele el precio de los planes sociales porque los planes potencial trabajo están congelados quiere decir que en diciembre pasado un compañero de un plan potencial trabajo cobraba 78 mil pesos y hoy sigue cobrando 78 mil pesos obviamente en 8 meses eso se ha devaluado en su capacidad de compra al punto tal que hoy ya no se nos alcanza para absolutamente nada los dos pedidos centrales junto al reclamo de que cese la represión y que liberen a los dos detenidos que están detenidos desde aquella jornada en que se aprobó la ley base en el Congreso Daniela Calarco es uno de ellos dirigente de una de estas organizaciones y los tienen presos sin que haya ningún fundamento para que sigan presos así que también estamos reclamando por este tema ¡Gracias!